Ay, llevo esperando dos semanas tu llamada ¿Será que ya te convencieron que olvidabas Aquellas noches, aquellos sueños Cuando estabas enamorada Has olvidado las promesas que me hiciste Cuando después de un largo beso me dijiste No habrá destino que nos separa No habrá razón para olvidarte Y lo único que he hecho es adorarte Me estás matando con este silencio Yo lo he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe que vienes a buscarme Que la semilla que sembra en tu mente No podrá marchitarse Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida, ya me estoy volviendo loco Casi ya no duermo de tristeza, ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo No le clas a nadie cuando digan que estoy loco Que ando deshojando rosas donde quiera llego Di que estás segura que te amo, que te adoro Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Me hace mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Me hace mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo A nuestros amigos Sargento, porero Y mi compadre Jorge Arrieta O sea Para la linda Pingalí DJ Salvo Carmona Con mucho sentimiento No puedo verle los colores a la vida Todo es oscuro, vivo envuelto en las neblinas Tú eres el verde de mi esperanza Tu ausencia me oscurece el alma Si no haces algo para que tú y yo volvamos ¿Qué hago con este amor que me quema las manos? ¿Qué harás conmigo, con mi existencia? Matarme con tu indiferencia Presiento que algo triste te ha pasado Porque tan fácil no vas a olvidarme Estoy seguro te están obligando Pa' que dejes de amarme Pero no lograrán que tú me olvides Porque mi corazón tú lo conoces Sabes muy bien que nunca voy a herirte Si amo todas las letras de tu nombre Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida ya me estoy volviendo loco Ya casi no duermo de tristeza ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo Y no le creas a nadie que estoy loco Que ando deshojando rosas donde quiera llego Di que estás segura que te amo y que te abono Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Me hace mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Y me hace mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Ay, vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, vuelve Gracias por ver el video.